Acónito amarillo Acónitum vulparia Este acónito es tan venenoso como su hermano gemelo, el acónito azul. Decía Laguna en el siglo XVI Dícese que tocados los escorpiones con ella, se pasman luego. Empero que tornan en sí, poniéndoles el eléboro encima. Mézclase con las medicinas oculares que mitigan el dolor. Mata a las panteras, los puercos, los lobos y todas las otras fieras, envuelta y dada a comer con las carnes.